Perdón, 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 perdón Me deseo por libertar Me detenía Me detenía Y me abrió Sin regresar No sé qué pasó después Te dejé a desollar De repente Mi alma desvuelto Te jodaré tu amor Y después Te jodaré Y era loco Y así No miré a la hecha, pedazos Avancé Soportando los fracasos Pero un pena No será de mí Yo no sé Si pudieras escucharme En realidad Tu fuiste la culpa de maldita Tu madre ¡Venga! No sé qué pasó después No sé qué pasó después Me detenía Me detenía Me detenía Mi alma desvuelto 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 Seguén desvuelto ¡Gracias por ver el video!